Hola como están amigos coleccionistas a los tiempos por acá en el canal les traigo esta vez un nuevo unboxing un disco que me llegó como hace un mes aproximadamente y no había tenido la oportunidad de enseñarlos se trata de la banda sonora de las tortugas ninjas 2 de la película The Secret of Us mi película favorita de las tortugas ninjas y la banda sonora es la que más me llama la atención yo tenía el disco este de la época pero me gusta me gustó este me gustó pedir este de aquí que es con esta portada alternativa por hecha por wax world records tiene un diseño muy muy genial ya les había comentado que en esta tienda hacen mucho lo que es bandas sonoras de películas y la verdad es que le meten una pasión por hacer unas buenas ilustraciones unos buenos discos ediciones de color y vale la pena si ustedes son amantes del cine de los videojuegos no sé este les recomiendo les recomiendo esta tienda wax world records el score hecho por john dupres john dupres es un disco 180 gramos de color y el arte está hecho por kevin eastman entonces vamos a ver que tiene este disco ya había salido en el 2022 pero este es un restock que lo sacaron hace dos meses me parece dos meses o un mes y medio sacaron en la primera parte la segunda parte y la tercera parte no la habían sacado entonces aprovecharon para sacar la tercera parte y hacer este lanzamiento lo tenemos listo para sacarlo como les mencioné siempre es importante guardar los stickers porque contienen información importante de las ediciones muchas veces tú vas a discos y puede que no encuentres la versión entonces vamos a un lado lo que es el sticker vemos un poco mejor apreciamos esta portada la verdad es que los discos que hacen ellos el arte la calidad es muy buena es muy buena muy superior es un cartón de buen material los colores en mate es excelente vale la pena el precio creo que estaba alrededor de 30 dólares vamos a ver el arte del gatefold es increíble miren este arte ahí está como una especie de cómic y por supuesto las cuatro tortugas también están los villanos aquí en cada esquina los villanos de esta película pero como les menciono o sea la calidad de los colores todo todo súper bien realizado que vale la pena vale la pena la verdad que si ustedes son fan de algo de alguna película vale la pena tenerlo en la colección y aparte de esto miren miren esto de aquí miren lo que son estos colores como que fuera un disco ahí todo radioactivo la verdad es que vale la pena porque son diseños únicos ahí tiene no sé tiene de todo de todo un poco amarillo verde azul morado una mezcla de todo es un splatter bien interesante y acá esto me parece genial unos colores ahí tanto fosforescentes que van perfectamente con la película entonces ese ha sido un unboxing rápido y eso es todo espero que les haya gustado este unboxing no se olviden visitar esta página waxworld records que pueden encontrar cosas interesantes para su colección no te olvides suscribirte darle like y comentar en este vídeo nos vemos en una próxima